Un Núñez perdió la pelota, se viene ahora Monzón, tiene el gol, Monzón mano a mano con el arquero Monzón, a ver que hace, levantó la pelota, hace un golazo, gol de Vene, el recién ingresado Monzón, otro hierro, otro error, en este caso de Núñez, mano a mano Monzón, pero había que definir, eh, el pibe partido de primera, con la televisión, definió de manera impecable, muy bien Monzón.